Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Testing Tech Channel. Hoy en el canal tenemos la prueba de un vehículo, un SUV familiar, es compacto, apenas llega a los 4 metros 20, tiene una conducción para uso diario relajada y suave y puede estar en torno a un consumo por debajo de 7 litros, 6 litros, 6 litros y medio aproximadamente y tenemos también la prueba de un vehículo compacto, deportivo, con 280 caballos y que tiene un plus, tiene un booster para momentos determinados, esos 280 caballos, subirlos hasta 290, con los que consigue una aceleración de 0 a 100 en poco más de 5 segundos y una velocidad máxima de 240. Dicho así, podría parecer que vamos a hacer la prueba de dos vehículos, sin embargo, está todo concentrado en este. El nuevo Hyundai Kona N, SUV, compacto, deportivo y que promete ser dos coches en uno. Un coche familiar para uso diario en plan relajado y sin embargo, para los fines de semana, convertirse en un compacto deportivo para disfrutarlo en la carretera de curvas. Quédate con nosotros porque justo después de la intro, vamos a intentar desgranarlo a ver qué tal se porta. Pues bien, como hemos comentado en la introducción al vídeo, hoy estamos con el Hyundai Kona N. Es un coche compacto, SUV. Las medidas son 4 metros 16 de largo, 1,80 de ancho y 1,56 de alto. Tiene una distancia entre ejes de 2,6 metros, una capacidad de maletero de 361 litros mínimo y un máximo abatiendo las plazas traseras de más de 1.000 litros. Y os vamos a enseñar ahora las principales características del interior, del exterior y sobre todo lo vamos a probar, a ver qué tal se porta en esos modos de conducción que podemos seleccionar entre tres, eco, normal y sport. Y luego el modo N, que ahí podemos customizar tanto la respuesta del motor, como la suspensión, como el volante, el escape y demás. Así que nada, vamos a ir mostrando a ver este pequeño coche de Hyundai que promete sensaciones bastante agradables, a ver qué tal se porta. Vamos a empezar con el interior. Bueno, pues ya estamos ubicados y sentados en el puesto de conducción de este Hyundai Kona N. El Kona N viene a ser un Kona, solo que tocado estéticamente en el exterior, en el interior y sobre todo el motor. Este Kona lleva un 2 litros de 4 cilindros turbo cargado con 280 caballos y ya hemos dicho que mediante el botón NGS de Hyundai, pues nos da hasta 290 caballos durante X segundos. ¿Vale? Bueno, pues esa N proviene de dos emplazamientos distintos. Uno de ellos es Nam Jam, que es la provincia de Corea del Sur donde está afincada o donde está afincado el departamento de ingenieros y de investigación de Hyundai. Y otro sería por la parte de Nürburgring, que es el circuito donde Hyundai testea todos sus vehículos antes de lanzarlos al mercado, en especial los modelos deportivos que tienen ese apellido o esa coletilla de N. Pues bien, una vez que estamos ubicados en el asiento, estos asientos con piel vuelta en el interior y piel normal por fuera recogen bastante bien, son eléctricos y es muy 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 fácil adoptar una postura cómoda. Tienen el logotipo de N aquí grabado justo debajo del cabezal y son la verdad que realmente cómodos, tienen un tacto, la banqueta tiene un mullido entre duro y blando, tienen una comodidad perfecta para viajar y ahora probaremos tanto en circulación relajada como en un poquito más deportiva a ver qué tal se portan, pero apuntan de que tienen buenas maneras para tanto una cosa como para otra, para una conducción relajada como si ya le vamos a exigir algo más. El volante tiene una forma, es redondo aunque a primera vista parece un poco balado, pero es totalmente redondo, queda muy bien, queda muy práctico, para mi gusto a lo mejor tiene demasiada botonería, yo soy algo más clásico, ahora se nos está apagando, tiene mucha botonería, pero bueno la verdad es que tiene lo preciso y lo justo para una conducción óptima. Tiene dos paletas celeste en color N, todo lo que significa N en Hyundai pues tiene esas muestras igual que aquí en la palanca de cambios, aquí justo también por detrás, estas costuras de la funda de piel de la palanca, ese color N, ese color celeste típico de los acabados N de Hyundai. Tiene unas paletas metálicas que están cogidas al volante, o sea giran junto con el volante, solidarias y a la izquierda teníamos todo lo que sería el control de la media, de audio, teléfono y demás y a la derecha tenemos los botones de los del control de crucero, de la distancia con el vehículo precedente y demás, la asistencia de salir de la salida del carril y todo eso. Está acabado con un remate N muy chulo aquí en la parte inferior y tiene una piel pues que es piel más piel perforada, la zona de agarre es piel perforada con muy buen tacto, muy buen agarre por otro lado y luego la parte superior e inferior es piel normal. ¿Vale? Las palancas pues que tenemos a la izquierda pues intermitentes y el tema de luces y a la derecha pues el tema de limpia parabrisas, tanto el delantero como de la luneta trasera. En las puertas o materiales de construcción pues todo lo que la parte superior es plástico duro pero hay que decir que es un plástico duro que tiene muy buen tacto y es un plástico duro que se ve que va a durar bastante. Al contrario que otros vehículos que sabemos que la parte de arriba es blando y luego va bajando y va endureciendo, en este modelo pasa al revés, la parte alta es dura sin embargo luego esta parte media entre lo que sería el salpicadero y digamos la parte baja del mural, del mueble este de en medio, justo por encima de donde iría la guantera, este ancho que puede tener un palmo aproximadamente esto si es goma mullida, es goma blandita. O sea, pasa prácticamente al revés que con la inmensa mayoría de los fabricantes. Tiene un buen tacto, así un poco rugoso y queda bastante bien, la verdad. La pantalla del sistema de infotainment es de 10,2 pulgadas, tiene muy buena definición y tiene también muy buena reacción y demás. No tiene lag, ni presenta que se quede pillada, ni cortada, ni nada. El cuadro de instrumentación es totalmente digital, ahora os enseñaremos un primer plano de él. Justo debajo de la pantalla pues ya tenemos los aireadores, el climatizador que es bizona y debajo ya del climatizador, que por cierto el climatizador no es táctil, tiene sus botones físicos y demás. Y debajo del climatizador pues tenemos dos tomas de corriente con un puerto USB tipo A. Luego ya la consola donde tenemos el pomo de la palanca de cambios, también forrada en piel perforada, al igual que el volante. Y tenemos la desactivación del control de tracción, los modos de conducción, la calefacción y aireación de los asientos, tanto el del conductor como el del pasajero, la calefacción del volante para desactivar el sensor de parking y el acceso a las cámaras de 360 grados para verlos en la pantalla. El techo pues en esta unidad está forrado en negro, con un tacto, una tela rugosa con muy muy buen tacto y poco más. En cuanto a espacios de para guardar elementos pues debajo de la consola del aire acondicionado tenemos un cargador ilámbrico engomado para que el móvil no resbale, dos reposavasos aquí al lado del freno de mano, páncara del freno de mano. En las puertas tenemos dos bolsas con huecos para dejar unas botellas pequeñitas a unos vasos, la guantera que ahora enseñaremos y aquí debajo del brazo derecho del conductor pues tenemos también una pequeña guantera que en su parte superior está forrada en piel y muy para que podamos ir cómodos y poco más. La verdad es que el coche es muy completo, muy compacto y la verdad es que sí, la sensación de acabado y de construcción es bastante buena. Vamos a ver las plazas de atrás brevemente a ver qué tenemos y vemos maletero y nos ponemos a conducirlo. Bueno pues situados en las plazas traseras del Kona N, he dejado el asiento delante en lo que sería mi postura de conducción, os recuerdo yo mido 1.76, para las piernas pues tengo como un puño aproximadamente, la banqueta es muy cómoda, el respaldar el respaldo pues igual es bastante bastante cómodo, la calidad de plásticos que tenemos en las puertas son como la en la parte delantera, la piel del asiento sí tiene muy muy buen tacto, tenemos una red de silla aquí detrás del asiento para dejar cualquier documentación, revista, libro o tablet o cualquier cosa que queramos dejar, la tapicería de los asientos pues es prácticamente igual que la delantera, piel y piel vuelta perforada en algunos en algunos sitios sobre todo en los de los apoyos, tenemos cogidas isofix que nos las indica aquí en las plazas exteriores, las reposacabezas son regulables y es fácil colocártelos a tu altura y tu posición, quedan bastante bien y es unas plazas que en altura pues yo tengo prácticamente casi un puño o sea que personas de hasta metro ochenta aproximadamente no deben de tener ningún problema ni por piernas ni por altura, además hay un espacio bastante generoso para colocar los pies y para cuatro personas es un coche más que apto, ya para cinco si la quinta no es muy grande o es un niño pequeñito pues tampoco viajará muy mal porque lo que es el asiento es prácticamente igual de blando que los laterales, luego respaldar así un poquito más duro porque tenemos este reposabrazos, este reposabrazos con dos reposabebidas en el medio y para cuatro personas perfecto, para cinco pues si el del medio no es muy grande bien sino pues para un viaje cercano y que no sea demasiado largo para cualquier cosa digamos de imprevisto o así ocasional si ya para viajes largos para cuatro personas perfecto vamos a ver el maletero, no hay mucho espacio en coche, recordemos que mide, no llega ni a 4,20 son 4,16 si no recuerdo mal, son 360 litros pero vamos a ver si es practicable y tiene tiene unas formas por lo menos que la capacidad sea aprovechable, vamos a ver el maletero bueno pues el maletero como hemos comentado justo debajo del logotipo en el mano tiene un botón pero aquí debajo del logotipo tenemos otro botoncito y son 360 litros como hemos dicho si abatimos los asientos de la plaza trasera llega en torno a 1200, el suelo está bien forrado con una tela, tiene unos enganches o unas algollas para enganchar la carga con unas cuerdecitas o unos ganchos o algo y tiene un pequeño doble fondo donde podemos ubicar cosas que no sean demasiado grandes, herramientas o así y debajo si tenemos la rueda de repuesto con sus herramientas para cambiarlas. Como hemos dicho, para 4,16 metros que mide el coche un maletero bastante óptimo y para el equipaje de cuatro personas que pueden viajar perfectamente en él la verdad es que es bastante correcto. Pues bien, ¿qué tenemos en el exterior que distingue este Kona N del Kona convencional o de Kona normal? Pues en el frontal esta parrilla en color negromate con el distintivo N, el lip de la parte inferior con esa arista en color rojo, ya por la parte lateral pues es a continuación de esa arista que va por los bajos, primero el tono negro y con el filito rojo, estas llantas exclusivas con el logotipo N tanto en la llanta como en la pinza de frenos y el tamaño que son de 19 pulgadas en este equipo, los retrovisores en color negro brillante y ya en la parte posterior pues pensando de arriba abajo tenemos este alerón de doble ala en negro brillante con la luz de freno triangular, los cristales de la parte trasera están tintados, el logotipo de N también debajo del del modelo Kona, esta simulación de difusor, volvemos a tener el filo en color rojo y una salida de escape espectaculares que en la parte final me entra al puño e incluso me sobra algo de espacio. Pues nada, eso es lo que tenemos en el exterior que nos diferencia del Kona normal. Nos montamos y empezamos a conducirlo. Bien, pues ya estamos en la prueba de conducción. de este Hyundai Kona N, recordamos, coche compacto, sub, 1,56 m de altura, 4,16 m de largo, 280 caballos y ocasionalmente pulsando este botoncito rojo que pone NGS vendría a ser un bus que nos da 10 caballos más durante X segundos. Para momentos que necesitemos extra de potencia, para arrancadas, salidas, en fin, y demás. Antes de continuar con la prueba de conducción y explicaros nuestras sensaciones, queremos dar las gracias, por supuesto y como no, a el concesionario automóviles Adame de Palma del Río, que es un concesionario multimarca que ha tenido la gentileza y el detalle de dejarnos esta preciosidad de Hyundai Kona N para poder grabarlo y traerlo al canal. Así que muchísimas gracias y muy agradecidos a automóviles Adame de Palma del Río. Comenzamos con la prueba, ahora mismo lo llamamos en modo Eco, que para el día a día y imaginamos que este vehículo, el que lo vaya a usar al día a día, que es muy usable, Hyundai nos dice, y ahora lo comprobaremos, que en un uso habitual, en modo Eco y sin una conducción demasiado rápida ni exigente, pues el coche puede estar en torno a los 7 litros, 6,5 o 7 litros. Nosotros llevamos un rato conduciéndolo y la verdad es que hemos puesto la media de consumo a cero, luego al final de la prueba veremos a ver qué media nos hace, pero sí es verdad que hemos hecho arrancadas, hemos hecho aceleraciones, lo hemos estado conduciendo por curva durante un buen rato en el modo deportivo y claro, ahora mismo el consumo lo tenemos en torno a 10 litros, pero es que hemos hecho una conducción algo exigente. Ahora vamos a estar un ratito en conducción más relajada en modo Eco, porque se trata también de ver si este coche, como ya dijimos en la introducción al vídeo y como promete, es bueno para el día a día, para su uso familiar, para ir al trabajo, para llevar los niños al cole, para ir a las compras y demás y también para usarlo en nuestras vacaciones. Y aparte, pues también tienes esa parte divertida y deportiva, que el fin de semana nos va a permitir disfrutar de él en nuestra carretera de curvas y de montaña preferida. Así que vamos a estar un ratito conduciéndolo en modo Eco. El asiento del conductor tiene todas las regulaciones eléctricas, es muy, muy, muy fácil colocarte a tu postura idónea, tiene también ajuste lumbar, recoge bastante bien la parte lateral de la espalda, la verdad es que te recoge bastante bien y te da sensación de deportividad, te da sensación de un asiento que cuando le exijas al coche y la fuerza G te quiera echar hacia afuera, que te va a agarrar bastante bien. Ahora probaremos un poquito. Modo Eco circulando, no sé si se apreciará bien el sonido a través del micrófono, pero la verdad es que suena como un coche normal y corriente. Cuando yo toco los modos de conducción, que hemos dicho que tenemos Eco, Normal y Sport, también voy modificando, aparte de otros parámetros, voy modificando el sonido del motor o el sonido de los escapes, pero esos son los modos de conducción. Si ya me voy a los modos N, que es la palanquita celeste que tenemos a la derecha en el volante, ahí me permite, dentro del modo Sport, me permite volver a modificar sonido de escape, dureza de suspensión, dureza de dirección, motor, etc, etc, etc. Es decir, entramos en un menú preparado para circuitos, porque incluso te permite controlar los tiempos de vuelta en circuito y demás a través de la pantalla. Es un modo que está pensado y dirigido para aquellos que lo vayan a meter en circuito, a desfogar del todo y a darse el fin de semana de lujo en el circuito con él. A ver, por la altura, por la morfología que tiene de coche sub, pues puede parecer o puede no parecer el coche más óptimo para circuitos, pero la verdad es que la suspensión trabaja muy, muy bien, la dirección igual y el motor responde a las mil maravillas. Y esa particularidad que tiene en la pantalla central de tener modo circuito, pues viene genial. Aprovechando este ratito de paseo en modo eco, modo relajado, queríamos, pues al igual que hacemos o venimos haciendo en nuestro último vídeo, dar las gracias a todos aquellos que os habéis suscrito al canal. De verdad, encantado de que seáis parte ya de la comunidad de Testing Tech Channel. Y a aquellos que aún no lo habéis hecho, pues nada, animaros a que lo hagáis. Estamos poquitos todavía, pero la verdad es que estamos muy bien y nos encontramos muy a gusto con la comunidad que estamos creando y nos gustaría pues crecer un poco más. Venga, os animamos a que os suscribáis al canal. Lo vamos a pasar ya a modo normal. Se nos han cambiado las esferas del cuadro de instrumentos. Estamos en modo normal. El coche se ha revolucionado un poquito. Para ir a la misma velocidad va un poquito más revolucionado que antes, que en modo eco. El sonido, prácticamente, yo al menos no lo hago apreciar ningún cambio en el sonido. ¿Verdad Jesús? ¿Tú has apreciado algo? Algo se aprecia, pero no... Sí, del modo eco aquí has notado algo. Sí, ha cambiado un cambio. Yo no he notado mucho cambio, pero... En dirección... Tal vez está un poquito más... No más dura, pero sí más rígida, más fija. Se va transformando ya en una dirección deportiva poco a poco. En modo eco era tal vez más flexible, más suave. Y ahora se ha puesto un poquito más rígida la dirección. No llega a ser rígida, no llega a ser una dirección deportiva, pero sí está ya más fija. Ya se nota que hemos pasado de un modo eco, de un modo paseo, a un modo un poquito ya más en serio. La suspensión, pues tampoco esta carretera está demasiado bacheada como para apreciar gran cosa. Y a la velocidad que vamos, pues tampoco notamos si le exigimos mucho en las curvas. Vamos a apretar un poquillo. Sí, está un poquito más... La suspensión se ha puesto un poquito más dura todavía que en el modo eco. No gran cosa, pero sí un poquito más. No acabo yo de escuchar el sonido. Pero bueno. Ahora lo vamos a poner en modo eco. Perdón, en modo sport. Y vamos a ver qué cambios notamos. Vamos a ver. Ahí está. Para empezar, el cuadro de instrumentos nos recibe con una animación ahí dando vueltas las esferas para colocarse en color rojo. Las revoluciones han subido un poquito más de lo que íbamos en modo normal. Y ahora el sonido del coche sí que se aprecia. Ahora sí, ya no solo el sonido, sino algo de vibración que te llega. Y como son sonidos muy bajos, pues se aprecian bastante bien. Y nos llega la sensación de que está pasando algo. Los escapes están pasando ya algo distinto a lo que teníamos en modo normal. Y cuando lo ponemos en modo N, que es la parte más deportiva aún, ya para el circuito, ya el cambio automático pasa a modo manual o secuencial y tenemos que empezar a manejarlo con las paletas. Ya se nota, el coche sube mucho más tarde de marchas porque ha revolucionado el motor y el ronroneo es mucho más bonito que el anterior. Vamos a ver si conseguimos que se oiga algo. Salimos a alguna zona que tengamos mejor visibilidad porque esta está muy curveada. Vamos a ver. Sí, algo se aprecia, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos aquí en la puerta. La respuesta es inmediata, no. Más que inmediata. Es una pasada cómo sube de vueltas y cómo sube de velocidad este 2 litros. 280 caballos nada más, pero claro, es que estamos hablando de un coche muy pequeñito y muy ligero. Es tremendamente ligero. Vamos a ver. Se apreció. Entras en las curvas. Espero que se esté captando el sonido por el micrófono porque ha cambiado, que es una barbaridad. El coche, a pesar de su altura, de que no es un coche bajito, que no vas aplastado a la carretera, te transmite sensación de deportividad total porque tiene un tirón y una patada muy, muy... Sí, la verdad es que es muy interesante. Vamos a ver aquí que hay una recta. Vamos, no viene nadie por atrás. Frenos. Buah. Clavan al coche en nada. Y vamos a ver el 0 a 100, a ver en cuánto lo podemos hacer. A ver si puedes controlar el tiempo más o menos eso. Vale, y ahora vale, yo también he ido aquí. Venga, pues estamos a 0, modo Sport. Ponemos mejor, si no, el modo N. Ahora le hemos dado al bus. Vámonos. Ha estado por ahí, ¿no? Por los 5 segundos. Lo puedes mirar ahí, a ver en cuánto ha estado, pero yo creo que por ahí, por ahí. Es una auténtica bestialidad. El coche como empuja, con lo pequeñito que es, este 2 litros turbo lo lleva, vamos, lo hace volar. Algo menos de 6 segundos, ¿verdad? Sí. Y tal vez el primer cambio ha tardado un poquito más ahí en hacerlo y por eso hayamos penalizado un poco. Sí, pero el coche se lanza con una facilidad increíble. Luego es un coche suave para conducirlo al día a día. Lo llevamos ahí, ya digo, hemos hecho un montón de aceleraciones. Hemos hecho 0 a 100, lo hemos llevado en modo Sport, dándole, buscándole un poquito las cosquillas. Y tenemos todavía un consumo medio, desde que lo hemos cogido, de 9,5 litros. Es decir, yo veo muy, muy, muy factible que este coche llevándolo en modo Eco, en plan relajado en nuestro día a día, esté fácil que esté por debajo de los 7 litros seguro. Luego ya en modo N, en circuito o en carretera de curvas, lo que queramos. Ahí ya lo que queramos. Es fácil ponerte en 12, 13, 14 litros, pero seguro. Porque el coche no es solo que te lo dé, sino que te lo da con una confianza y con una seguridad por el chasis, por la suspensión y la dirección que tiene, que te anima. Tú le estás pisando, estás viendo llegar la curva, pero es que con que levantes un poquito, toques freno y casi con la vista lo metas, el coche entra por la curva, por lo que tú le has dicho. La verdad es que va de lujo. Vamos a poner otro poquito en Sport. Modo normal, modo Sport. Cambia el carácter, cambia el sonido, cambia todo. El coche se vuelve una locura. Y como va entrando por todos lados, es una barbaridad. Aprovechando la grabación de este Hyundai Kona N, vamos a comenzar una serie de vídeos que van a ser revisiones muy cortas. Es decir, enseñar las principales características del exterior, las principales características y equipamiento del interior, motor, que se oiga enseñar el ruido del coche al arrancar, sobre todo estos deportivos, aceleraciones y demás. Entonces, unas revisiones muy rápidas para aquellos que no quieren estar 15, 20 minutos o 30 viendo vídeos de coche, que en 4, 5 o 6 minutos vean las características exteriores, interiores, el equipamiento. Y en caso de coches deportivos que merezca la pena, como es este, escuchar el motor, cómo suena, ver aceleraciones, pasadas y demás. Lo vamos a comenzar con este coche porque creemos que es ideal para ese tipo de series y lo subiremos, no sé si antes o incluso después que esté. Ya conforme veamos el trabajo de edición de uno y otro vídeo, pues ya subiremos uno antes o después. Para resumir lo que es la prueba de este vehículo, pues bueno, es un Kona con algo mejor de equipamiento interior, sobre todo en lo que a asientos se refiere, ¿vale? El acabado, pues, de todo en general es igual que el de un Kona normal, pero con la distinción de los asientos y el volante. Lleva estos acabados en azul, las palanquitas de los modos de conducción y del modo N, el botoncito este rojo del booster, este que nos sube durante 20 segundos, nos da 290 caballos. También en la palanca de cambios y en las costuras del pomo de freno de mano y en los asientos tenemos esas costuras en ese color celeste específico de los acabados N. Por lo demás, bueno, en el exterior también os hemos enseñado esos acabados en negro brillante, el logotipo de N delante y detrás, las llantas específicas, el logotipo de N también en las pinzas de freno, que en este caso son en color rojo. Y poco más. Por lo demás es un Kona al uso, pero con estos cambios que le dan un toque que a nosotros particularmente nos encanta. Lo veo factible y usable en el día a día, porque ya hemos visto que si lo llevamos en modo eco, el coche se oye prácticamente como un vehículo normal. No vas armando jaleo ni llamando la atención por la calle. El consumo pues es contenido, la verdad que es bastante contenido para el motor que tiene. Y luego, cuando ya empezamos a toquetear las palanquitas azules, pues oye, es un coche muy, muy, muy divertido. Así que la verdad que es un coche muy recomendable para aquellos que les cuadre por tamaño. La verdad que es un coche ideal. Tienes, como ya avisábamos o sospechábamos en la introducción del vídeo, es un dos en uno prácticamente. Porque es un coche que te permite su uso diario perfecto. Y luego tienes un coche muy divertido para los fines de semana. Así que ese sería nuestro resumen y nuestro resumen final de lo que a nosotros nos ha transmitido este vehículo. Así que nada más, vamos al concesionario a entregarlo muy a nuestro pesar. Y nada, seguimos preparando cosas muy interesantes para subirlas al canal. Por lo que a aquellos que aún no lo habéis hecho, os animamos a que os suscribáis. Y si activáis además la campanita de notificaciones, pues YouTube os avisará cada vez que haya contenido nuevo en el canal para que no os perdáis nada. Lo dicho, muchas gracias por todo. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadnos vuestro like. Y si tenéis algún comentario bien de este o de cualquier otro vehículo que tengamos en el canal o que os gustaría que subiéramos al canal, pues nos lo podéis dejar en comentarios y os iremos leyendo. Lo dicho, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.